Hola a todos, bienvenidos a mi canal Un Día Más. Para los que no me conocéis, yo soy Anabel. En el vídeo de hoy vamos a preparar una empanada. La vamos a preparar con la masa casera. Y la vamos a rellenar de bacalajos, pimientos del piquillo y gambas. Una auténtica delicia. Empezamos la receta. Empezamos primero de nada preparando el relleno. En una sartén vamos a añadir aceite de oliva. Le vamos a poner la cebolla. Cortada en juliana y el pimiento verde. Y lo vamos a dejar hasta que se esté blandita, hasta que se poche durante unos minutos. Cuando veamos que ya empiezan a estar blanditas, le vamos a añadir el pimiento morrón cortado a tiras. Podemos ponerle pimiento morrón cortado a tiras o pimiento asado. Como veis hay mucho aceite, pero no os preocupéis por eso porque después la vamos a colar y la vamos a utilizar para hacer la masa de la empanada. Vamos a dejarlo cocinar durante un par de minutitos y ahora la pasamos al colador y escurrimos todo el aceite que le sobra. Pasado el tiempo, lo que os he comentado antes, lo pasamos a un colador y le vamos a retirar el exceso de aceite. Después vamos a necesitar aproximadamente unos 200 mililitros de aceite para preparar la masa y lo que haremos será luego medirla. Si necesitáramos más, le añadimos un poquito más de aceite crudo, que no hay ningún problema. Volvemos a traer las verduras a la sartén. Añadimos el bacalao. El bacalao yo lo he comprado ya a punto de sal. También lo podéis comprar de salado y de envidado. Yo lo voy a cocinar así y después lo voy a ir rompiendo con la cuchara. Añadimos las gambas, son gambas peladas crudas. Vamos a añadirla. Como el bacalao está a punto de sal, después vamos a probarlo cuando tengamos el relleno hecho y si es necesario, rectificamos de sal. Vamos a dejarlo cocinar durante un par de minutitos o tres. Han pasado dos o tres minutitos y ahora vamos a añadirle un chorrito de vino blanco. Vamos a esperar que reduzca el alcohol. Y una vez que haya reducido el alcohol, le añadimos el tomate. Una vez que ha reducido el alcohol, le añadimos el tomate triturado o también podemos rallar un tomate natural y añadirlo. Vamos a cocinarlo también cuatro o cinco minutitos. Ahora ya han pasado cinco minutos y ya tenemos el relleno listo. Vamos a utilizar otra vez el colador con el que hemos colado antes el aceite de sofrito. Y lo vamos a añadir aquí porque así todo el jugo que nos quede no se lo tenemos que poner a la empanada. Por si nos quedara en exceso. Lo que dejamos en el colador escurriendo. Hasta el momento de utilizarlo. Y así también lo tendremos ya que esté un poquito más frío para utilizarlo. Vamos a empezar a preparar la masa. Empezamos poniendo en un bol amplio toda la harina. Añadimos una cucharadita de pimentón dulce. Y una cucharadita de sal. Lo vamos a mezclar bien. Y ahora en medio hacemos un hueco. Y el aceite que teníamos antes del sofrito, la he pasado a un vaso, necesitamos 200 mililitros. Y aquí tengo justamente los 200 mililitros. Si necesitáis más porque se os quede corto, cuando la vayáis a colar del sofrito, le añadís un poquito de aceite cruda. Que no hay ningún problema. Le añadimos la leche. Y esto ya simplemente lo vamos a mezclar todo muy bien. Cuando ya lo podamos con la cuchara, lo vamos a hacer con las manos. Ahora con las manos bien limpias, vamos a seguir uniendo todos los ingredientes. No es necesario amasarlas en exceso. Simplemente lo que necesitamos, este tipo de masa, es que esté bien integrado todos los ingredientes. Cuando ya la tengamos casi lista, la vamos a retirar del bol. Y seguimos haciéndolo en la encinera. Como veis, esta masa no se pega absolutamente nada. Y es muy buena de trabajarla. La retiramos. Y vamos a seguir uniéndola aquí encima. Que nos será mucho más fácil. Como veis, ya la tenemos. Como he comentado antes, no es una masa que necesite un amasado especial. Basta con que los ingredientes estén bien integrados. Vamos a hacer una bola. Y la vamos a dejar descansar. Como no tiene levadura, no hay que esperar tiempo de levado. Solo vamos a dejarla descansar durante unos 15 minutitos aproximadamente. Pasado el tiempo, vamos a retirar la masa. Vamos a cortar la masa en dos trozos. Una para la base. Y la otra parte para la fornilla y la capa de encima. Y de estos trozos, si queréis, podéis reservaros un trocito para después decorarla. Vamos a estirarla bien. Tenemos que intentar que la parte de abajo sea un pelín más grande que la capa. Para que al momento de cerrarla no nos falte masa y nos vaya bien. Le vamos a dar la forma rectangular, pero si queréis la podéis hacer redonda o como más os guste. Una vez que ya la tengamos estirada, esta sería la base de la empanada. La vamos a colocar sobre un papel vegetal para después poderla transportar a la bandeja del horno. Volvemos al relleno que teníamos anteriormente, que lo habíamos puesto a escurrir en el colador. ¿Veis? Todo lo que ha soltado. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ponerle el relleno a la masa. Vamos a ir colocándolo en el relleno. Vamos a dejar un margen en los laterales para que después podamos cerrarla sin problema. El relleno no está totalmente frío, pero ya está casi frío. Ahora que ya tenemos el relleno puesto, vamos a ponerle la otra parte de la masa. La parte de arriba se hace de tapadera. Vale, la colocamos. Y vamos a ir cerrando todos los bordes. Vamos a unirla bien primero. Y ahora ya para cerrar el borde, pues cada uno tiene su forma de hacerlo. Voy a cortar un poquito de masa, que me queda demasiado por aquí. Esta parte. Y la vamos a repitar. Tiene un poquito por aquí porque tengo demasiado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir cerrándola, dándole pues unos pellizquitos así. Cada uno lo va a hacer a su forma. Una vez que la tengamos ya lista, cerrada, lo que vamos a hacer es que con la masa que hemos reservado antes, vamos a decorarla a nuestro gusto. Una vez que la tengamos ya la colocamos en la bandeja del horno, batimos un huevo y vamos a pintarla bien por todo. Ya tenemos el horno precalentado a 200 grados con calor arriba y abajo. Vamos a hacerle un par de cortes para que la masa pueda respirar. Nos la llevamos al horno a 200 grados con calor arriba y abajo. El tiempo dependerá de cada horno, pero aproximadamente va a estar unos 20 minutos en el horno. Retiramos del horno y la dejamos enfriar sobre una rejilla. Bueno, ya tendríamos listo nuestra empanada de bacalao, gambas y pimiento. Vamos a cortar un trocito para que veamos cómo ha quedado por dentro. Mirad con qué pintaza ha quedado por dentro. Espero que os guste la receta, que os guste el vídeo. No olvidéis dejarme un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!